¡Willi! Mi amor A ver, aparte del oso, ¿tú invitaste a un equipo de fútbol a desayunar con nosotros? ¿Pero por qué, mi amor? Yo solamente te preparé esto porque quiero que estés fuerte ¡Fuerta! ¡Mi Navarro! Y porque a partir de hoy, tu barriguita va a ser la casa de mi bebé La mi casita La casa Si yo me como todo esto, voy a tener una casota, mi amor Pero vas a ser una casota hermosa Eres el amor de mi vida, Sam Y tú eres el hombre de mi vida Te amo Si yo me como todo esto, voy a tener una casota hermosa